No, no, yeah Vamos a huarachar Hoy tengo ganas de escribirte una canción Pa' cantarla con todo mi corazón Y decirte que tú eres lo más lindo que yo tengo en el mundo Mi China, tú me encantas Tu sonrisa me aparece en mi mente todo el tiempo Y tu cuerpo me enloquece Yo te invito a una noche de locura Para darte mucho cariño, mucha ternura Baila, que la rumba está buena Goza, y mueve las caderas Sale, hasta abajo sin pena Que este ritmo está caliente y te quema Baila, que la rumba está buena Goza, y mueve las caderas Sale, hasta abajo sin pena Que este ritmo está caliente y te quema Eso Y ahora dale mambo Ahí nada más Como dice Zaroso La adrenalina me corre por las penas Yo en frecuencia rompiendo el sistema Ahí sube el volumen que esto suena Que este ritmo las quema La adrenalina me corre por las penas Yo en frecuencia rompiendo el sistema Ahí sube el volumen que esto suena Que este ritmo las quema Dale rumba, que esa niña lo que quiere es Sardonga Tumbeno bueno, sonero bueno Tumbeno bueno, salsero bueno Que mira que es que vamos a la rumba Dale rumba, que esa niña lo que quiere es Sardonga Sardonga pa' aquí, Sardonga pa' allá Oye, esa nena está buena Pa' gozar tú Ay, nada más Zarosura, nena Eso Dale rumba, que esa niña lo que quiere es Sardonga Dale rumba, que esa niña lo que quiere es Sardonga Dale rumba de la buena Que me gusta su movimiento de cadera Dale rumba, que esa niña lo que quiere es Sardonga Mírala que linda, mírala que buena Cuando ella baila, cuando se menea Todos quieren Dale rumba, que esa niña lo que quiere es Sardonga Córrete, que córrete, que córrete justín Que ahí viene sonando Habana swing Mírala que la gente quiere es Sardonga Mírala, que esta niña lo que quiere es Sardonga 9300 9039 200 1000 100 contenido